Soy la luna de cescán, el cielo que se rompe, un barro que rejece más. Y también soy las calles de jodidos, partículas de lluvia, planetas que se alinean, señales que se perderán. Es así, y Bolivia espirió, no querías esperar. Y Bolivia espirió, no querías esperar. Y Bolivia espirió, no podemos quebrar un lugar de pesadilidad, si quise encontrar, y también los huevos que inventamos, la tarde que se esconde, un perro que me siga donde quiera que voy. Yo soy la luna que se escapa, el cielo que se rompe, un barro que rejece más. Amiga, yo soy tus manos que me cuidan, los ruidos de este infierno, las veces que al tiempo no me salieron, pero no quis escapar. Y Bolivia espirió, no querías esperar. Y Bolivia espirió, no podemos quebrar un lugar de pesadilidad, si quise encontrar, si quise encontrar, si quise encontrar. ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.